Fue vista en ese momento como un gran paso adelante hacia la calidad educativa, debilitamiento de la SEP y del CENTE, en teoría, mejora de la educación, etc. Yo siempre estuve en contra entonces y sigo estando en contra. Ahora, los países que tienen una educación de calidad en el mundo son países con una educación altamente centralizada. Ahora, el único país al que tiene una educación disque descentralizada, como el nuestro, como queríamos, es Estados Unidos, que de los países ricos tiene la peor educación, muchísimo mejor que la nuestra, pero entre los ricos, la peor, en buena medida por esa descentralización. Entonces, lo único que nos tenemos a ayudar camino en esto es algo muy sencillo. Hay cosas, hay muchas páginas en el libro de la primera parte, sobre la riqueza de las regiones, como México se está volviendo un país de regiones más que de Estados, y que esas regiones le dan una enorme riqueza, diversidad, virtuosidad al país, lo cual nos parece maravilloso. Ya no son los dictados del centro los que determinan qué se va a hacer en tal o cual Estado, sino que cada región va buscando su nicho en la economía mundial, etc. Pero también sostenemos que hay algunas cosas en este país que efectivamente, yo sí lo pienso, los Estados hacen mal. Y que por más que la Federación no lo haga perfectamente bien, lo hace mejor que los Estados. Hay dos o tres temas que pensamos ayudar y no que son así. Uno, que nos parece difícil de relativo, es el tema de la Secretaría de Hacienda y el tema de lo que es el aparato financiero del país. Hemos construido a lo largo de los últimos 70, 80 años, entre Banco de México y Secretaría de Hacienda, una tecnología...